Un vendedor informal fue asesinado a disparos en Katia, aquí en Caracas. La víctima estaba celebrando en familia cuando fue sorprendido por una banda delictiva. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. En el sector Nuevo Horizonte de Katia ocurrió el crimen de Robinson Guardo Santander de 20 años. En la madrugada de este lunes, el joven se encontraba reunido en el frente de la casa de su primo. De repente fueron sorprendidos por una banda conformada por menores de edad. Los encañonaron, los despojaron de sus pertenencias y les dispararon. Robinson murió en el sitio. Su primo resultó herido porque le dio tiempo de correr. Y dejó, bueno, mucha gente sufriendo porque era una persona que lo quería mucho. Él era muy servicial, ¿me entiendes? No era persona mala, no se metía con nadie. Robinson Guardo Santander trabajaba como vendedor ambulante de frutas en La Vega. Sus familiares lo recuerdan como un joven trabajador. Su esposa esperaba su primer hijo. No porque era mi familia, pero era sana. No tenía ningún problema, no tenía ningún antecedente, no tenía nada. No merecía morir como murió. Extra oficialmente se conoció que este martes ingresaron a la morgue de Bellomonte los cuerpos de 16 personas que fallecieron violentamente en Caracas en las últimas horas. Es nuestro informe a esta hora del mediodía. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.